La Contraloría General alertó que el terreno para la construcción del Hospital San Martín de Pangoa, ubicado en el sector Kiatari, Pampa-Tigre, Villa María, en la segunda etapa carece de habilitación urbana, licencia de edificación y no cuenta con el saneamiento básico de agua, desagüe y energía eléctrica, situación que podría afectar el inicio del plazo de la ejecución contractual. La Contraloría General, a través del órgano de control institucional del Gobierno Regional de Junín, alertó que el terreno para la construcción del Hospital San Martín de Pangoa, ubicado en el sector Kiatari, Pampa-Tigre, Villa María, segunda etapa, carece de habilitación urbana, licencia de edificación y no cuenta con el saneamiento básico de agua, desagüe y energía eléctrica, situación que podría afectar el buen inicio del plazo de ejecución contractual, porque hay que resaltar que esta obra está valorizada en 97 millones aproximadamente, y ya tiene un contratista ganador de un procedimiento de selección previo. Esto podría también ocasionar el uso de mayores fondos públicos, así como la funcionabilidad y puesta en operación de la obra podría verse afectada. Podemos indicar que el informe señala que la Municipalidad de San Martín de Pangoa aún no ha integrado el área urbana de predios rústicos del sector donde se pretende ejecutar esta obra. Para poder ser comprendidos en el Plan de Desarrollo Urbano. El uso de mayores fondos públicos, así como la funcionalidad y puesta en operaciones de la obra. El informe de visita de control 032-2020, OSI, señala que la Municipalidad de San Martín de Pangoa aún no ha integrado el área urbana, los predios rústicos del sector donde se pretende construir dicho monosocomio, para ser comprendidos en el Plan de Desarrollo Urbano. A ello se suma que el referido terreno no cuenta con los requisitos exigidos en la Norma Técnica de Salud Número 110, MINSA, ni la Norma A050 de Salud del Reglamento Nacional de Edificaciones, Relaciones a Servicios Básicos de Agua y Desagüe y Energía Eléctrica, lo que podría ocasionar de que se otorguen ampliaciones de plazo y reconocimiento de mayores fondos públicos. La Comisión de Control identificó, además, que hasta la actualidad no existe un convenio suscrito para la ejecución de saneamiento básico para el terreno, lo cual se confirma con el Informe Técnico Número 494-2020, del 8 de septiembre del 2020 de la Sugerencia de Estudios del Gore Junín, aspectos que ponen en riesgo la funcionalidad y puesta en operaciones de la obra. También tenemos que la obra, el terreno, mejor dicho, no cuenta con las condiciones exigidas por la norma técnica que el Ministerio de Salud exige para este tipo de edificaciones, tales como el saneamiento de agua, desagüe y energía eléctrica que ya hemos señalado. Entonces, esto podría ocasionar también ampliaciones de plazo, reconocimiento de mayores fondos públicos, en perjuicio de la entidad. Por otro lado, también tenemos que a la fecha, tanto el gobierno regional como la municipalidad aún no han suscrito ningún convenio justamente para poder solucionar estos problemas de saneamiento en el terreno. Finalmente, también se ha advertido que ya existen trabajos previos, provisionales, en el terreno donde se va a ejecutar la obra, tales como cerco perimétrico y entre otras pequeñas actividades de obra. Según la situación adversa, se refiere a la identificación de obras provisionales parcialmente ejecutadas, con cerco perimétrico, servicios higiénicos, vestuarios, entre otros, y que el área de excavación del componente de estructuras del expediente técnico no concuerda con el área de excavación existente que es de forma geométrica e irregular. Dichas situaciones podrían afectar la libre disponibilidad del terreno, con el riesgo de generar el pago de valorizaciones por trabajos no ejecutados, adicionales y deductivos de obras, así como ampliaciones de plazo.